¡Vamos, Salinas! ¡Y a su nombre! ¡Concluso! ¡Cantamos! En mi alma hay un motivo, Señor En mi alma hay un motivo, Señor Para alabarte y adorarte, mi Señor Para alabarte y adorarte, mi Señor ¡Vale, cantamos la iglesia fuerte! En mi alma hay un motivo, Señor En mi alma hay un motivo, Señor Para alabarte y adorarte, mi Señor Para alabarte y adorarte, mi Señor En mi alma hay un motivo, Señor Para alabarte y adorarte, mi Señor Con amor, llevaré tu palabra Porque en mi vida